saludos amigos de metro puerto rico bienvenidos a otro al mediodía con metro donde los acompañamos en su break de almuerzo con informaciones con entrevistas de gran interés hoy vamos a tener una entrevista diferente sobre un proyecto que tiene que ver con la nasa y es que en la madrugada del 24 de noviembre es decir cuando nos acostemos esta noche pero en la madrugada ya de mañana a la 1 y 21 de la madrugada hora del este la nasa lanzará la primera misión en la historia para desviar un asteroide la nave espacial prueba de redireccionamiento del asteroide doble en el nombre dark por sus siglas en inglés se dirigirá hacia el asteroide didymos y su pequeña luna que es el objetivo de este impacto pero vamos a hablar con alguien que realmente sepa de esto con nosotros a la distancia lucas paganini científico del programa para ciencias planetarias sede de la nasa en washington dc bienvenido lucas muchas gracias buenos días pues nada queríamos iniciar con esta conversación este asteroide representa algún peligro para el planeta tierra bueno este asteroide no nos representa ningún tipo de asteroide en ningún tipo de peligro es muy conocido se encuentra a una distancia suficientemente lejana en el momento de la colisión va a estar a unos 11 millones de kilómetros y la prueba es muy controlada es muy estudiada se intenta saber qué va a ocurrir a través de una pequeña colisión de esta nave contra la luna como bien mencionadas antes que se llama dimorfos una luna que tiene aproximadamente unos 150 metros que es casi un campo y medio de fútbol se va a tratar de entender cuánto afecta que va a ser muy poco la la órbita de esta pequeña luna respecto a su cuerpo principal didymos cuál es la aunque por encima ya nos explicaste pero cuál es la misión verdad cuál es la importancia de esta misión bueno es sin duda una prueba fascinante no estamos hablando que esta nave que tiene el tamaño para que la gente se dé una idea de un refrigerador pequeño que tiene unos paneles que están enrollados tipo como una alfombra que se van a desplegar y va a terminar midiendo lo que es más o menos un bus escolar va a buscar dos cosas lo primero es demostrar que este tipo de tecnología nos podría ayudar en caso de que haya algún tipo de objeto peligroso que actualmente no existe a través del impacto y lo segundo es saber cuán rápido podemos responder en caso de que exista ese tipo de situación lleva a distintos componentes de tecnología avanzada esto tiene una navegación y corrección automática que es guiada a través de una de una cámara de alta resolución lleva este paneles solares que son mucho más eficientes los que de los que actualmente utilizamos en otras naves y finalmente tiene toda una propulsión novedosa que utiliza energía solar y todo esto va a ser a grandes velocidades si eso precisamente era mi próxima pregunta no que tecnología utiliza y cómo específicamente que va a destruir el asteroide bueno lo primero es saber de qué vamos a tener este red mini refrigerador si uno quiere así decirlo va a impactar contra dimorfos el pequeño de los dos asteroides y no lo va a destruir va a generar un pequeño cambio de su órbita para que la gente sea una idea sabemos que este pequeño asteroide orbita el objeto principal en aproximadamente 11 horas 55 minutos no es como la luna girando alrededor de la tierra no a través de impacto lo que los científicos buscan es cambiar esa órbita que se esperaba hacer en el orden de 1 o 2 minutos si estamos hablando de los 12 kilómetros es de perdón de las 12 horas y si pensamos que el pequeño objeto se encuentra a un kilómetro respecto al objeto principal va a cambiar su distancia en aproximadamente unos 10 metros o sea es realmente muy poco pero que puede tener una significancia muy importante si logramos descubrir con antecedencia y suficientemente temprano algún objeto que pudiese ser peligroso o sea que no es que se va a destruir sino que se va a desviar se va a generar un pequeño cambio en la órbita que actualmente conocemos o sea que entonces no debería haber por ejemplo algún temor de la ciudadanía de que restos de este asteroide vayan a caer acá en el planeta tierra no para nada no no tiene que haber ningún tipo de preocupación está a una distancia suficientemente lejana decíamos 11 millones de kilómetros que es una distancia obviamente muy lejana relativamente y lo otro es estamos hablando de un refrigerador impactando contra una cancha y me de fútbol o sea las las masas no estamos hablando de unos de unos 500 gramos colisionando contra algo que son 5 millones de kilogramos o sea son cambios muy pequeños los que se van a los que se van a ejecutar y de nuevo es todo muy planeado es muy pensado muy estudiado y nos mencionaba que esto nos va a dar una verdad una idea de cosas que son probables que podríamos hacer cuántas misiones similares a esta podríamos ver posteriormente bueno esta es la primera de lo que podrían ser varias una vez que genere el impacto vamos a estudiar con observatorios terrestres cuál fue el cambio estamos hablando entre 1 o 2 minutos vamos a tratar de realmente entender cuál es el tiempo exacto de cambio y eso nos va a dar una idea mejor si esta tecnología podría ser útil en el futuro en caso de que tengamos un una ocasión que puede resultar de riesgo en seis años esto es un trabajo conjunto con otras estas agencias espaciales internacionales existe una misión que se llama GERA de la agencia espacial europea que en seis años va a llegar a este sistema binario que se llama asteroides binarios y va a tomar fotos y hacer estudios de esta asteroide para entender los cambios que se hicieron va a tomar fotos realmente de qué tipo de cráter generó en este objeto y nos va a permitir hacer cambios y mejoras en los modelos y en los sistemas que tenemos para así a futuro entender mejor cuál es la estrategia más efectiva en caso de cualquier tipo de riesgo fascinante como siempre este tema la ciencia y mirar verdad más allá de lo que nuestros ojos pueden ver así que espero que muchas personas que nos estén viendo y jóvenes sobre todo se entusiasmen para estudiar e involucrarse con la ciencia muchas gracias lucas paganini científico del programa para ciencias planetarias en la nasa un honor para nosotros haber conversado con usted el placer fue mío muchas gracias y un saludo a la audiencia como no ustedes amigos de metro puerto rico muchas gracias por sintonizarnos manténganse conectados a todas nuestras plataformas digitales y buen provecho en el almuerzo